Todo listo para la celebración por los 200 años de Jalisco como estado libre y soberano en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, donde estarán las dos compañías más importantes del estado, el Ballet de Jalisco y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ellos ofrecerán un par de funciones los días 10 y 17 de junio, cuyos boletos se encuentran en la venta, en Ticketmaster y en taquillas del Palacio de Bellas Artes. Noticieros Teleurban